Hola, soy Antonio Sánchez, soy ingeniero de DevOps especializado en software libre y nuevas tecnologías y hoy venimos a hablaros de serverless, de lo que sería la evolución natural de la tecnología hacia un modelo que va a ser dentro de muy poco el futuro paradigma del cloud y donde muchos de los productos se van a migrar dentro de poco entonces es muy interesante conocer a día de hoy qué es serverless y conocer un poco las principales características de este nuevo paradigma entonces para intentar hacer veros un poco qué es lo que es serverless he pensado que la mejor forma de hacerlo es remontarnos un poco a la historia desde el principio de la evolución de de TI y bueno ir viendo desde los principios un poco hasta hasta donde hemos llegado de serverless y finalmente pues veremos las propias las características principales de esta tecnología nueva vale entonces nada vamos a comenzar comenzamos con un poco con la historia de esta funcionalidad entonces me gusta mucho una frase que dice Carl Sagan que es que se necesita conocer el pasado para comprender el presente y esto es un poco lo que vamos lo que vamos a hacer entonces la primera la primera etapa donde vamos a irnos va a ser hacia la creación de la web donde Tim Berners-Lee creó la primera World Wide Web en 1989 el objetivo que tenía este hombre era poder publicar información y poder compartirla dentro de lo que sería el principio de la red que bueno históricamente empezó siendo un proyecto militar el proyecto DARPA y a partir de ese proyecto DARPA pues se vieron que las funcionalidades eran muy buenas se comenzaron a compartir esas redes en las universidades primeramente por motivos un poco más militares y por conocimiento y a partir de ahí ya empezó a desarrollarse lo que sería la World Wide Web o lo que sería Internet más bien y dentro de Internet pues se empezó a extender a extender a extender y este señor en 1989 creó la primera la primera web bien el primer sitio web que existió fue el CERN que fue publicado en 1991 entonces este este hecho rápidamente pues empezó a ser muy famoso empezó a extenderse empezó a crecer y empezaron a necesitar pues muchísimo más crecimiento en esa infraestructura mucho más demanda de lo que sería infraestructura por tanto debido a esto pasamos al siguiente pasamos al siguiente al siguiente punto natural que fue la era de los servidores entonces la era de los servidores pues es desde que se publicó la primera web del CERN pues durante esos primeros años pues empezaron a propagarse en muchas webs entonces la vamos a imaginarnos un poco el contexto el contexto es que para publicar una web por aquella época era era bastante complicado porque bueno tenías que comprar una máquina tenías que comprar un servidor tenías que configurarlo tenías que alquilar una conexión de Internet tendrías que dotarlo de carga eléctrica enchufarlo y después montar el servicio y publicar la web hacia Internet entonces pues todas las empresas que desde el 91 al 95 aproximadamente pues lo que hacen es eso comprar servidores contratan conexiones a Internet para poder publicar sus webs y sus productos evidentemente evidentemente esto es algo muy básico no se tenía escalabilidad si se iba la la electricidad pues te quedaba sin web si se iba la conexión de Internet te quedaba sin web publicada etcétera entonces esto pues tenía un montón de problemas y durante esa época pues bueno fue una evolución pues natural hasta que en el año 95 se creó el primer web hosting es decir la empresa Geocities tuvo la idea de de decir bueno pues yo lo que hago es que como empresa voy a crear un servidor que sea que esté configurado para para poder alojar múltiples websites en mi servidor y que pueda enviarlas y pueda distribuirla y así le quito el soporte de las empresas a que tengan que crear sus propios websites lo pueden crear desde mi desde mi hosting entonces ese concepto apareció en el año 95 y gracias a a esta a esta idea pues bueno realmente se vieron muchas ventajas porque las empresas y los particulares eran capaces de publicar páginas web con un precio muy bajo algunas veces pues de hecho hay alguna algunos web hosting que son gratuitos entonces eso quitaba al cliente final al creador de la web y al que quería publicar la web de los costes de de alquilar o de comprar un servidor de comprar la conexión internet etcétera entonces esto pues claro se hizo un bastante famoso y claro pues empezó la evolución la evolución natural de la world wide web que es lo que ocurre pues que durante esa evolución pues se empezó a buscar pues esa evolución de soporte dinámico de páginas con PHP control de base de datos con MySQL para poder alojar información de clientes etcétera entonces eso pues fue evolucionando hasta que llegamos a la era de la computación en rejilla o del grid computing alrededor del 97 se fundó una empresa que se llama Globus Alliance y bueno se publicaron una serie de artículos entre ellos pues uno muy famoso de de Carl Kisserman que es este hombre de aquí que hablaba del metacomputing y que es el metacomputing pues metacomputing básicamente es una un super servidor virtual de red que se construye de forma dinámica y distribuida geográficamente y unida por redes de alta velocidad entonces al entender computación en rejilla imaginémonos una rejilla donde todos los puntos de las intersecciones son partes de el gran de la gran rejilla o el del gran super servidor que tenemos esto realmente cuando empezamos a pensarlo a día de hoy en su momento fue algo bastante innovador pero sí que es cierto que fue lo que realmente nosotros conocemos como el inicio del concepto del cloud debido a que nosotros el digamos que la computación en rejilla definía un super servidor en base a muchos pequeños servidores montados y distribuidos de forma geográfica entonces eso fue una evolución bastante importante en la infraestructura TI y consiguió pues evolucionar bastante todo lo que sería el tema de infraestructura gracias a esto pues una evolución a nivel teórico de de todo esto es lo que es el software as a service que se bueno se creó en en el año 99 y empezó gracias a la evolución en rejilla a lo que sería la infraestructura se empezó a evolucionar también la parte web entonces gracias a que existían mayores recursos había mayores evoluciones en la web y y bueno eh básicamente eh se creó la idea desde desde sales force y y también amazon tuvo algo que ver en en ofrecer eh software directamente desde el navegador web eh empezaron un poco a salir aplicaciones directamente desde el navegador web y ellos lo denominaron como software as a service entonces ahí empezó un poco a como resultado de todo esto empezó a darse como mayor mucho mayor protagonismo al entorno web no solamente para publicar información sino también para poder ofrecer directamente aplicaciones de software entonces esto pues realmente evolucionó muchísimo el campo de tanto de la world wide web como de la parte de la infraestructura entonces bueno en principio cuando cuando esto sucede pues da una evolución natural hacia el siguiente salto de la parte de TI que sería la virtualización de servidores bien la virtualización de servidores eh realmente no es un concepto nuevo es un concepto bastante antiguo de hecho el primer servidor virtualizado fue en 1964 o sea que digamos que ya corre bastante de de aquello eh también IBM en 1972 empezaron a a lanzar un producto que se llama Virtual Machine o sea que la virtualización viene de un concepto muy muy antiguo pero sí que es cierto que en el año 2001 VMWare lanza eh la virtualización de de EXY del entorno de de la suite de virtualización EXY y gracias a ese hecho digamos que se se hace bastante famoso el concepto de virtualización de servidores y de hecho lo que sería la computación en rejilla el grid computing hace un una evolución debido a a la propia característica de la virtualización que el objetivo básicamente es dividir un servidor físico en múltiples servidores virtuales aislados que ofrecen funcionalidades por tanto eh esto sí lo vemos un poco a nivel histórico es un cambio evolutivo de de la de lo que es la computación en rejilla debido a que optimiza los recursos de la parte de infraestructura ETI por tanto podemos ofrecer la misma funcionalidad que a la computación en rejilla en vez de en entornos geográficos extensos en entornos geográficos bastante delimitados por debido a gracias a la propia virtualización se puede hacer lo mismo pero en pequeña escala bien y y en el siguiente vídeo pues vamos a seguir viendo un poco la historia de de la evolución de de la infraestructura ETI de la infraestructura ETI de la infraestructura ETI de la infraestructura ETI de la infraestructura ETI